hola qué tal bienvenidos a otro vídeo mi nombre es roberto velásquez y el día de hoy aquí en mis espaldas tenemos la tercer casa más grande en el fraccionamiento de la concepción buena vista estamos que a unos cuantos metros de sabaleta estamos bueno en el fraccionamiento está sobre la calzada de sabaleta lo cual nos da una ubicación muy muy buena porque bueno tenemos centros comerciales angelopolis está aquí cinco minutos lo más de angelopolis llegas en 10 minutos cholula igual está aquí súper cerca camino real o sea tenemos hospitales centros comerciales escuelas todo lo podemos encontrar aquí sin tener que movernos tanto la casa cuenta con un terreno de 1841 metros y una construcción de 1020 metros como podemos ver estamos en la esquina entonces tenemos esta casa y la de enfrente nada más entonces podemos estacionar coches en todo alrededor de la rotonda no tenemos un jardín que es gigantesco es inmenso el jardín fácil que cabe una carpa y también quiero agregar que hay entrada de este lado de la calle y del lado de atrás entonces pues bueno si tienes una carpa vuelvo así pueden entrar por la entrada de atrás invitados pueden estacionar sus coches en la parte de atrás o incluso aquí en esta parte de enfrente o sea entonces la casa cuenta con tres entradas si contamos con la cochera que la cochera es para cuatro autos entrando a la casa está el recibidor hay como un hay un medio baño y una oficinita ahí o una especie que podrás ocupar por oficina aparte está como una sala que podemos ocupar para el bar y este el bar y con lo que yo diría que es el plus de la casa es una cava a la cava le caben tres mil 900 botellas o sea no te imaginas el tamaño de ese lugar o sea tú puedes llegar sentarte en la mesita de en medio y destapar tu vino estar tomando tranquilo probarlos invitar amigos a que prueben vinos o sea puedes hacer muchísimas cosas en la sala que es muy grande encontramos una chimenea que es funcional hoy una pequeña terracita igual que para hacer carnes asadas y cosas así ha de estar increíble y bueno está el comedor que igual es un buen tamaño era de 12 sillas y perdona la cocina que la cocina es increíble tiene un refrigerador tiene un refrigerador gigantesco y está automatizado todos los los cajones y todo es automático abre suave sierra suave entonces lo mejor tenemos lavavajillas hornos cafeteras empotradas entonces es muy muy bonita igual es el cuarto de servicio el área de lavado ahí y contamos con tres bodegas en la planta en la parte de abajo de la casa algo que en ninguna otra casa podemos notar aparte de tener el jardín de aquí enfrente tenemos otro jardín por la parte de atrás es uno más pequeñito igual con árboles frutales hay una mandarina y pues igual nos salen las recámaras dos recámaras dan a ese jardín hablando de las recámaras la recámara principal es grande y algo que es mejor aún es que el vestidor es gigantesco es casi casi del mismo tamaño de la recámara principal se puede decir que se divide en tres partes una donde entras y está un vestidor acá y como que otro que al ladito no entonces es muy muy grande es casi del departamento del tamaño de un departamento chiquito para que se den una idea del tamaño no otras dos recámaras igual son grandecitas caen camas queen sin problema tienen un vestidor igual de buen tamaño baño adentro y las dos son espejeadas y por último la cuarta recámara igual es grande del mismo tamaño que todas aquí la diferencia es que tenemos un tapanco o sea tiene como un segundo piso donde pues bueno ahí podrás poner juegos el xbox no sé lo que se te ocurra no y por la parte de abajo del tapanco pues encontramos el vestidor y el baño y pues bueno así rápidamente te acabo de contar todo lo que hay en la casa pero mírate el vídeo y velo bien Música 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 Gracias por ver el video. 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 O comentarlo aquí abajo. Y yo con mucho gusto te voy a mandar toda la información que necesites, fotos, videos, incluso podemos agendar una cita para que la conozcas. Te recuerdo mi nombre, soy Roberto Velázquez de Black Bienes Raíces y nos vemos en la cita. Bye.